Hoy desperté con ganas de besarte, tengo una sed de acariciarte en río. Ella es Nicoleta, una cantante y compositora chiapaneca que a su corta edad ha escrito distintas canciones y ha pisado algunos importantes escenarios. Mi papá hace mucho tocar la guitarra, entonces a veces cuando ellos trabajaban yo agarraba su guitarra a escondidas. Como cuando tenía más o menos siete años y en una de esas se rompió. Y pues le pedí a mi mamá que me comprara una guitarra y de ahí como que empezó todo. Mi mamá canta también, entonces por ambos lados tengo bastante influencia musical. El gusto por la música lo trae en la sangre. Sus géneros favoritos son el pop y el rock, aunque inició interpretando covers de exponentes de estos géneros. En la actualidad compone sus propias canciones. Al inicio cuando empecé a cantar era de que tu voz suena muy bajito, pero ya con el tiempo uno practica y pues empiezas a leerle más fuerte la voz y así. Y por ahora a todos les ha gustado mi voz, sí. Y también compoco canciones, entonces de repente estoy hablando con mis amigos y ¡Ey! Tengo una canción nueva, la quieren escuchar. Y siempre es de que ¡Ay! Está muy bonita. La primera canción que hice fue a los 12 años. Bueno, primera canción bien, bien. Porque desde chiquita yo como que improvisaba mis canciones. A su corta edad se ha presentado en distintos espacios de Chiapas y México, así como ha sido invitada a diversas entrevistas y programas, donde sus letras y voz han sido los protagonistas. A los 12 años hice mi primera canción y ya con el tiempo me gustó mucho la composición y vi que es una forma muy bonita de expresarte, entonces pues sí, hasta la fecha sigo componiendo. He tenido varias presentaciones en tele, en radio, aquí en Chiapas. También algunas en otros estados como en Playa del Carmen o grabado programas en Ciudad de México. Su voz es característica y ha sido comparada con grandes cantantes como Carla Morrison. Puedes apoyar su carrera y seguir a esta cantante chiapaneca en sus redes sociales. Sí tengo una visión muy amplia sobre lo que quiero compartir, y sobre todo que varias personas se identifiquen con la música que yo hago con mis letras y poder así dar conciertos y todo eso. En todas mis redes sociales estoy como Nicoleta MX con K y doble T. Hagan las cosas que más les gusta hacer, nunca tomen como un sueño frustrado o algo, porque pues siempre he tenido la creencia de que si tú puedes creer algo lo puedes hacer. Así que vamos. Con imágenes de Alejandro Hernández, para Alerta Chiapas, Eric Chandomí. Siempre se viste bien, no importa que le pase, siempre está al cielo. Ella en plataforma camina muy bien, y nunca se le va a checo el pie.